Lo fácil es pagar con tu móvil de forma segura como con tu tarjeta. Y sin costes adicionales. Laboral Cucha. Hay otra forma. Servicios informativos de Navarra Televisión. Detenido en San Martín de Hunks, un presunto yihadista. Se trata de un joven de 27 años de nacionalidad española, listo para actuar como un lobo solitario. El joven se había radicalizado y adoctrinado en Internet. A lo largo de la mañana ha estado presente en los registros realizados por la Guardia Civil. Lo han detenido esta mañana cuando salía a trabajar en Tafaya, en Afagor. Es una persona que no se había integrado, tampoco había hecho por integrarse dentro del pueblo. Son las valoraciones del alcalde de la localidad. Muy buenas noches. La operación sigue abierta, aunque todo apunta a que no habría más implicado, según ha señalado la propia delegada del gobierno en Navarra. El Ministerio del Interior considera a este hombre violento y de alto potencial terrorista. En la localidad, en San Martín de Hunks, la tranquilidad del pueblo se ha visto alterada por este suceso. El joven llegó hace cinco años y se había radicalizado tras convertirse al islam. Hace dos años resultó herido de gravedad en una explosión producida en su casa. Los vecinos aseguran que era conflictivo y que nunca se había integrado. Se cogió de Ocupa una casa y que después se había vuelto al islamismo. Muy poco, porque no se dejaba ver por el pueblo. Era una persona bastante conflictiva, causaba muchos problemas a la gente y la gente, pues la verdad, estaba bastante atemorizada. Y esto ha ocurrido esta mañana en Arguedas. Esta vaca, escapada de una ganadería cercana, ha irrumpido en la carretera y, lejos de intentar escapar, ha remetido contra los vehículos que había parado. Se ha resultado herida y ha sido después sacrificada. Hoy los pensionistas navarros han expuesto su situación en el Parlamento con la mente puesta en las movilizaciones de este fin de semana y en el debate que se ha desarrollado sobre las pensiones en el Congreso. Rajoy ha prometido mejorar las pensiones mínimas y de viuda edad si se aprueban los presupuestos generales de este año, pero descarta subirlas conforme al IPC. Hoy también se ha hablado del tren de alta velocidad. Fomento ha adjudicado por casi 600.000 euros la redacción de un nuevo tramo, el Zaragoza-Castejón. Además, el gobierno de Navarra se ha referido a las alegaciones que ha presentado a la conexión del tramo navarro y la Y vasca, también se ha referido a las manifiestas diferencias en el seno del cuatripartito. Es notorio y es conocido que dentro de los grupos que apoyan al gobierno hay diferentes puntos de vista. Yo creo que esto es conocido, pero también yo lo que quería decir aquí es que el gobierno, lógicamente, está actuando y está velando por el interés general de la sociedad navarra. Cuenta atrás para las obras que van a remodelar Pío XII. La obra comenzará en mayo y podría estar terminada a finales de 2018. El proyecto definitivo del ayuntamiento incluye 20 aportaciones, entre ellas 77 nuevas plazas de aparcamiento rotativo en horario de comercio en las calles adyacentes para compensar la anulación de los parkings de toda la avenida. Y hoy hemos sabido que tras avalar el Constitucional la capacidad de Navarra para expropiar viviendas de empresas, el Ejecutivo Foral trabaja en crear un registro de vivienda deshabitada en Navarra. Lo veremos y también estaremos pendientes del deporte. En Osasuna, Diego Martínez recupera a jugadores de cara al partido del sábado. Clerc y Fran Mérida estarán disponibles tras entrenar hoy con el resto de sus compañeros. Chisco es duda por molestias en el tobillo sufridas durante la sesión de ayer y que no le han permitido completar el entrenamiento. La Guardia Civil ha detenido en San Martín de Unxa a un joven de 27 años de nacionalidad española y convertido al islam por autoadoctrinamiento de terrorismo yihadista. Según el Ministerio del Interior, estaba preparado para pasar a la acción en solitario en nuestro país. Tras una mañana de registros en la vivienda, hacia el mediodía la Guardia Civil se llevaba esposado al detenido. Se trata de un joven de 27 años de nacionalidad española que llegó a San Martín de Unxa en 2012. Según la investigación desarrollada por el Servicio de Información de la Guardia Civil y el Centro Nacional de Inteligencia, se convirtió al islam y había comenzado un proceso de radicalización a través de Internet. Parece ser que lo han detenido esta mañana cuando salía a trabajar en Tafalla en la Fagor y nosotros tampoco del caso, mucho, mucho, no lo podemos contar porque realmente no sabemos mucho. Es una persona que no había conseguido, no se había integrado, tampoco había hecho por integrarse dentro del pueblo. Se apareció aquí, se cogió de Ocupa una casa y que después se había vuelto al islamismo. Y salían las fotos en Internet de él, vestido ya... Los agentes de la Guardia Civil han sacado material de la vivienda del detenido. Fuentes de la investigación aseguran que la detención se ha producido por el riesgo que existía de que el joven pudiera desplazarse a zonas en conflicto para integrarse en organizaciones terroristas o incluso llevar a cabo alguna acción en solitario en territorio español. Los vecinos amanecían hoy con el revuelo del dispositivo policial. Lo conocía de poco, yo llevo poco tiempo viviendo aquí y muy poco porque no se dejaba ver por el pueblo. Era una persona bastante conflictiva, causaba muchos problemas a la gente y la gente pues la verdad estaba bastante atemorizada con él. Tranquilidad y ahora cerradas todas las puertas tenemos un pueblo que estaba todo abierto toda la vida, pero no está viniendo cada uno. Hace unos años el detenido sufrió un accidente en su casa cuando manipulaba gasolina, aunque hoy el alcalde despinculaba este hecho de la detención. No tiene nada que ver con este tipo de acciones, aunque ahora se presta interpretaciones, en aquel momento prácticamente con certeza fue un tema que nos va a apurar gasolina, que estaba haciendo unos temas de mecánica y le explotó gasolina. Y se quemó, tuvo unas quemaduras muy importantes, pero bueno, se ayuda aquello y bueno, se rumorea que a partir de entonces o por entonces se había pasado al islamismo. En los últimos años en España se ha producido un aumento de detenciones de personas autorradicalizadas y vinculadas a grupos terroristas relacionados con esta amenaza. La operación se ha desarrollado en coordinación con el Juzgado Central de Instrucción Nº 3 y de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. El gobierno de Navarra ha aclarado que Policía Foral estaba al tanto de esta operación y conocía a través de Guardia Civil de las actividades del detenido. Es una competencia de Guardia Civil, no era una competencia de Policía Foral, pero tienen conocimiento Policía Foral de todo lo acontecido y tenía conocimiento de varias cuestiones relativas a esta persona. Valoraciones de la portavoz del gobierno y consejera de Educación que hoy ha anunciado que seis colegios públicos ofrecerán clases de religión islámica a partir del próximo curso al alumnado de tres años. Son los centros en los que se ha podido organizar grupo de diez o más alumnos en función de la demanda. Estos centros están en Bustinchuri, Larraga, Castejón, Cintrónigo, Milagro y San Adrián. El departamento asegura que se cumple así con el derecho que asiste a los padres a solicitar la religión islámica en las aulas. Seis centros que tienen para el próximo curso, según las inscripciones de prematrícula, alumnos que han solicitado recibir religión islámica en grupos de más de diez. Por cierto, que la consejera ha señalado que la oposición de Educación de este año va a realizarse el día 23 de junio, fecha que coincide con el resto de las autonomías. También se ha referido el gobierno de Navarra Alta, pero hoy además ha habido otras noticias. Fomento ha adjudicado el estudio informativo del tramo Zaragoza-Castejón por un importe de 595.000 euros. Mientras el gobierno de Navarra se refería esta mañana a las alegaciones que ha presentado al estudio para la conexión del tramo Navarro con la Y vasca y también ha hecho referencia al vicepresidente a las diferencias manifiestas con sus socios del cuatripartito. La capacidad del tramo entre Vitoria y Vergara es una de las principales preocupaciones del gobierno de Navarra. Según un análisis realizado por el gobierno vasco, si se optara por esta alternativa, los niveles de saturación podrían llegar a ser inasumibles. Por eso pide el Ejecutivo Navarro que no se mantenga la prioridad de este tramo para la unión con la Y vasca. Se ha hecho un trabajo de analizar esa cuestión y yo creo que es una cuestión relevante porque cuando hablamos de capacidad ferroviaria y hablamos de capacidad suficiente, bueno, pues hablamos de un elemento, pues yo diría que vital en una infraestructura. El vicepresidente incluso ha advertido que los técnicos consideran que no se han hecho bien los cálculos presupuestarios de ambos tramos y que el de Ezquio no sería tan caro ni el de Vitoria tan barato. La opinión de los servicios técnicos del gobierno de Navarra efectivamente es que las estimaciones presupuestarias que se recogen en el estudio informativo presentadas por el Ministerio son altas para Ezquio y bajas para Vitoria. En el seno del cuatripartito siguen las voces críticas. EH Bildu ha reiterado su posición contraria a esta infraestructura que cree que no es necesaria. Izquierda Esquerra considera una barbaridad medioambiental y un despilfarro económico la propuesta de Ezquio. Es notorio y es conocido que dentro de los grupos que apoyan al gobierno hay diferentes puntos de vista. Yo creo que esto es conocido pero también yo lo que quería decir aquí es que el gobierno lógicamente está actuando y está velando por el interés general de la sociedad de Navarra. El gobierno de Navarra incluso propone que se incorpore al análisis una nueva opción de trazado que combine las dos alternativas aprovechando una parte del trazado a Vitoria pero terminando en Ezquio. Después de que hace unas semanas el Tribunal Constitucional reconociera a Navarra capacidad para expropiar viviendas de empresas que lleven desocupadas más de dos años el Ejecutivo Foral trabaja ya en la elaboración de la normativa que regule el futuro registro de vivienda deshabitada. En la actualidad se estima que 17.800 viviendas en Navarra son propiedad de personas jurídicas, 4.000 propiedad de la administración, sea del Estado, sea administración local o del propio gobierno. Casi 11.000 de esas viviendas pertenecen a empresas. Determinar si están vacías o no es la principal prioridad de ese futuro registro de vivienda deshabitada para que las desocupadas puedan salir al mercado. Y hoy el debate social en torno a las pensiones ha llegado al Congreso. Esta mañana se ha celebrado un pleno extraordinario para analizar el futuro de los pensionistas. Durante casi una hora el presidente Rajoy ha analizado el sistema y ha prometido una subida de las pensiones mínimas y las de viuda edad si consigue aprobar los presupuestos pero rechaza subirlas conforme al IPC. Mensaje de tranquilidad primero Las pensiones en nuestro país están garantizadas. Y anuncio para intentar calmar los ánimos después. Ya les adelanto que en el proyecto de presupuestos plantearé concentrar las ayudas fiscales en el IRPF para pensionistas y para familias y plantearé también una mejora de las pensiones mínimas y de viuda edad. El presidente del gobierno ha comparecido en el Congreso para hablar sobre el futuro de las pensiones. Es un pleno monográfico motivado por las últimas manifestaciones que han recorrido las principales capitales del país y que los grupos de la oposición han llevado hasta la Cámara Baja. Se lo digo con sinceridad y con dolor. Se están tomando en esta legislatura el pacto de Toledo a cachondeo. Han sido incapaces de hacer ninguna propuesta. También le han pedido la derogación del factor de sostenibilidad que entrará en vigor el próximo año y más ambición en las reformas del sistema para evitar el mercadeo de propuestas. Acabar de una vez con el factor de empobrecimiento. Algunos insensatos han llamado al factor de empobrecimiento factor de sostenibilidad. Fue una vieja propuesta de un gobierno socialista pero ellos ya han rectificado. Rectifiquen ustedes también y evitemos que el 1 de enero de 2019 se vayan a empobrecer todavía más las pensiones en España. El populismo no es la solución, señor Rajoy, pero desde luego el conformismo y la falta de futuro y el inmovilismo tampoco lo garantizan. Así que yo prefiero que tengamos un proyecto para España y desde luego que cuenten con ciudadanos para hacer reformas y garantizar las pensiones. Intervenciones que Rajoy ha respondido en ocasiones con dureza al PSOE. Usamos el fondo de reserva para lo que está, si no, ¿cuándo lo vamos a usar? Y a Pablo Iglesias. Usted, claro, no tiene historia, no ha gobernado nunca, puede criticar lo que quiera, puede permitirse lo que proceda, puede afirmar aquí que va a arreglar el mundo y habrá quien le crea, seguramente, yo no, desde luego. Rajoy se ha negado a derogar las reformas anteriores de las pensiones y ha pedido un nuevo impulso para el Pacto de Toledo, aunque insiste en que la mejor garantía para el sistema de pensiones está en la creación de empleo. El diputado Navarro de UPN, Íñigo Halli, se ha mostrado partidario de que el Gobierno destine al fondo de reserva de las pensiones los incrementos anuales de la recaudación impositiva que reciban las arcas públicas y de ampliar la exención en el IRPF a los pensionistas con las pensiones más bajas. ...destinar al fondo de pensiones cualquier incremento que exista en la recaudación impositiva anual y, en segundo lugar, una exención en el IRPF a los pensionistas actuales de futuro. Nada más, muchas gracias. Estoy de acuerdo en las dos afirmaciones que ha hecho usted, una sobre el impuesto a la renta a las personas físicas referido a las pensiones más bajas y, otra, dedicar el fondo, todo lo que supere el crecimiento económico, vamos, la recaudación a lo que se pague en pensiones, al fondo de reserva. Tenga la absoluta certeza de que esos dos compromisos los asumo y me parecen muy sensatos y muy razonables. Hablamos ahora de sanidad. El sindicato de enfermería Txatxe lanza una campaña de sensibilización ante las agresiones que sufren las y los profesionales de enfermería. Según encuestas realizadas por el sindicato, ocho de cada diez enfermeras han sufrido agresiones físicas o verbales a lo largo de su carrera. En Navarra el año pasado se notificaron 286 agresiones a sanitarios, 79 dentro del colectivo de enfermería. Van a distribuir carteles y dípticos en centros sanitarios y quieren tener, además, presencia en redes sociales y medios de comunicación para concienciar con un mensaje claro, nada justifica una agresión. Piden, además, a los profesionales que denuncien todos los casos y proponen también otras medidas. Es necesario implantar actuaciones disuasorias, como la instalación de botones de pánico, entre otras. Contar en todos los ámbitos de salud con mayor presencia de vigilantes de seguridad. En definitiva, hay que hacer visible este gran problema, hay que denunciarlo y hay que insistir en el mensaje de tolerancia a cero, siempre y entre cualquier agresión. El Gobierno de Navarra ha aprobado el Plan Estratégico de Turismo que va hasta el año 2025. La finalidad, consolidar el turismo como motor de desarrollo territorial y de apertura internacional de Navarra. Para elaborar el plan han participado 172 agentes públicos y privados que representan a entidades locales, a empresas públicas, asociaciones turísticas o agencias de desarrollo, además del propio Gobierno. El plan tiene cinco objetivos básicos. Consolidar la posición de Navarra en los mercados más próximos, tratar de ocupar posiciones en nuevos nichos, además de viajes de entre cuatro y siete días. Ya ha terminado la fase de presentación y el proceso de participación del proyecto urbanístico para remodelar la avenida Pío XII en Pamplona. Será aprobado la próxima semana y ya contempla 20 medidas de mejora que se habían presentado en el grupo de trabajo con vecinos, comerciantes y asociaciones. Entre otras va a incluir accesibilidad universal, ganancias peatonales, medidas de seguridad extra para el tráfico ciclista y 77 nuevas plazas de aparcamiento rotatorio, plazas rojas en horario comercial en las calles adyacentes a Pío XII para compensar la desaparición de 126 plazas de aparcamiento localizadas a lo largo del kilómetro y medio de esta avenida. Las obras comenzarán en mayo y podrían estar finalizadas a finales de 2018. Y ahora nos vamos al Parlamento de Navarra, que ha renovado su convenio de colaboración con Euskal Chandía. Se prevé una exposición de textos jurídicos antiguos, la mejora del diccionario jurídico y la participación en los actos del centenario de la Academia. El convenio tendrá una vigencia de tres años, prorrogable por periodos de tres nuevos años. Incluye la creación de grupos de trabajo cuya coordinación recaerá en Euskal Chandía, que a su vez se compromete a poner a disposición del Parlamento los resultados obtenidos. E intentar, pues eso, hacer de Euskal Chandía una institución que esté al día en cuanto a las necesidades de la sociedad a la que sirve, de la lengua que tiene por objeto y por leitmotiv, y que en definitiva todos seamos partícipes de ese trabajo. Es lo que ha sucedido esta mañana en la carretera que une Arguedas con Tudela. Esa vaca de la ganadería El Ventorrillo, propiedad de Julián López El Juli, irrumpía en la carretera y ante el estupor de los conductores embestía a varios coches. El suceso ha sido filmado por las ocupantes de ese vehículo que ha sido fuertemente embestido por el animal. Ha tenido lugar en las inmediaciones de la recta de Arguedas. La vaca ha resultado herida tras las embestidas y ha tenido que ser sacrificada en el matadero. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Hostia puta cabrona! El atestado lo ha realizado la Guardia Civil, que hoy también ha tenido novedades. El director general del cuerpo de la Guardia Civil, José Manuel Holgado, ha asegurado en Pamplona que es fundamental que todos los cuerpos policiales de Navarra estén coordinados puesto que el ciudadano no entiende de uniformes, ha dicho, cuando se presentan casos de urgencia. Holgado ha asistido a la toma de posesión de José Santiago Martín Gómez como nuevo jefe de Guardia Civil de Navarra. Ha asegurado que conseguir centralizar la información de posición de patrullas uniformadas en Navarra va a repercutir, sin duda, en la calidad del servicio que se presta a la sociedad. El apoyo de Caja Rural lo que nos ha permitido es recorrer ese camino. En estos 10 años hemos financiado más de 1.300 proyectos. Se han generado más de 2.800 puestos de trabajo directos. No esperes más, porque hay una delgadísima línea que separa tus sueños de la realidad y se llama Línea Inicia de Caja Rural. Miramos ahora a Osasuna. Diego Martínez recupera a jugadores de cara al partido del sábado ante el Zaragoza. Aunque a Sisko le sigue doliendo el tobillo tras un percance en la sesión de entrenamiento de ayer, sí estarán disponibles los otros dos futbolistas que tampoco jugaron en Albacete por lesión. Fran, Merida y Klerk se han ejercitado con el resto de sus compañeros, con lo que ambos estarán disponibles salvo contratiempo contra el Zaragoza, una circunstancia que desbancaría del once a sus sustitutos en Albacete, Arzura y Tano. Este último fue titular por primera vez desde su grave lesión hace más de un año. Al principio me sentía un poco nervioso. Hacía 397 días que los llevo contados que no jugaba un partido desde el inicio. La verdad que al principio un poco nervioso por ver si daba la talla. Volver a la competición y tener ese gusano ahí dentro que quiere más, la verdad que en ese sentido positivo. La defensa está sosteniendo a Osasuna en esta fase del campeonato al mantener la portería cero en cuatro de los cinco últimos partidos. Es en ataque donde los rojillos no andan tan finos con solo tres goles en los siete encuentros en los que Sisko, que puede tener sus primeros minutos en dos meses, ha estado lesionado. Es verdad que últimamente de cara a gol no estamos muy acertados, pero es todo el equipo, no solo los delanteros. Esto empieza desde atrás, atacamos todos y defendemos todos, como el quien dice. Y últimamente no estamos acertados. Es verdad que el partido anterior nos dio la victoria en la estrategia y bueno, hay que sacar lo positivo, que es la portería cero, que es importante y a partir de ahí seguir trabajando, que estoy seguro que vendrán goles. El del sábado es un partido trascendental por enfrentarse a un rival directo que viene al alza. Osasuna quiere frenar la remontada del Zaragoza. Llega en un momento muy bueno, pero bueno, nosotros tenemos que mirarnos a nosotros mismos, que vamos a ir a por todas, a por los tres puntos y como digo normalmente, en mi casa no quiero que entre nadie, y mucho menos el Zaragoza. Como viene siendo habitual, los dos últimos entrenamientos antes del partido se celebrarán a puerta cerrada. Con cinco victorias consecutivas y seis en siete partidos. Así llega el Zaragoza al Sadar. Este fin de semana. El conjunto maño ha resurgido tras una mala primera mitad de campeonato y se apunta ahora a la pelea por el playoff de ascenso a primera. En sus filas milita un objetivo de los Asuna del pasado verano. Hablamos de Borja Iglesias, que explotó en el filial del Celta y que es el pichichi del Zaragoza con 13 goles. Solo uno menos que el tridente rojillo formado por Sisko, David Rodríguez y Kike. Comentado que es un partido muy tenso de alto voltaje, como se suele decir, que se genera una atmósfera complicada para jugar y en su estadio, obviamente, para nosotros será más agresiva, igual, o algo así. Pero bueno, creo que tenemos que pensar en nosotros, en hacer las cosas bien. El apoyo de Caja Rural lo que nos ha permitido es recorrer ese camino. En estos 10 años hemos financiado más de 1.300 proyectos. Se han generado más de 2.800 puestos de trabajo directos. No esperes más, porque hay una delgadísima línea que separa tus sueños de la realidad y se llama Línea Inicia de Caja Rural. Y una noche más. Amaya Madinabeitia nos invita a cruzar La Muga. Vamos a conocer qué contenidos nos tiene preparados hoy. Amaya, buenas noches. Hola, Vera, ¿qué tal? Muy buenas noches. A partir de las 9 y media en La Muga tenemos debate parlamentario hoy con cuatro formaciones regionalistas, populares, Euskal Herria Bildu y Gero Abay protagonizarán el debate político de hoy con dos temas fundamentales. Hablaremos de la ley de dispersión y también de los homenajes tributados el pasado fin de semana a las víctimas del terrorismo. Será a partir de las 9 y media. Además, tendremos al margen de la política una sorpresa musical. Hoy estará con nosotros el cantante y compositor Javier Erro que presenta nuevo disco y concierto este fin de semana. Recorreremos su trayectoria enseguida a las 9 y media. Hasta luego. Pues muchísimas gracias Amaya, ya saben que tienen una cita esta noche aquí en Navarra Televisión. Más noticias mañana en nuestros horarios habituales. Adiós. Lo fácil es controlar tus cuentas de un vistazo con Argitu. Una única experiencia más clara e intuitiva. Laboral Cucha. Hay otra forma.